Vamos a vencer los ríos, a bailar Rosita Ríos, mirete, violita, con carnavales Si mi corazón pudiera, si mi corazón pudiera dar un pueblo a donde está, dar un pueblo a donde está Para darte un abracito, para darte un abracito y decirte como está, y decirte como está Ay amorcito, amorcito, ay amorcito, amorcito que determina de mí, que determina de mí Nos vamos a tierra lejos, nos vamos a tierra lejos, o nos gastamos aquí, o nos gastamos aquí Ay mi linda lagunera, ay mi linda lagunera, que estará haciendo esta hora, que estará haciendo esta hora Si se acordará de mí, si se acordará de mí, o estará haciendo memoria, o estará haciendo memoria Ay corazón, ya no sufro, no quiero verte penar, mi amor se dice cantando sin quejas y sin llorar Ay corazón, ay corazón, ya no sufro, ay corazón, yo no quiero verte penar, mi amor se dice cantando sin quejas y sin llorar ¡A bailar Arturo Jiménez! ¡Doris Tezama! ¡Eso, que bonito!